hola a todos y todas muy buenos días mi nombre es Luigi Forestieri soy el gerente senior de marketing para negocios en paypal y en unos minutos estaré iniciando este webinar o live streaming que está siendo transmitido por linkedin por facebook y por twitter voy a dar un minuto más para que las personas comiencen a llegar y empezaremos muchas gracias gracias y quiero darle la bienvenida a todos a este webinar de paypal fest donde vamos a platicar un poquito sobre los 12 años de paypal en méxico particularmente este año efectivamente hoy cumplimos 12 años de estar con ustedes trabajando para ofrecer mayores opciones de pago a todos nuestros comercios y a todos nuestros consumidores en méxico y bueno sin sin perder más tiempo que realmente es paypal fest paypal fest es el aniversario de nuestras operaciones en méxico este año en particular tenemos 12 años de estar trabajando con ustedes y celebramos de distintas formas durante estos 12 años hemos creado ayudado a crear negocios hemos creado historias de éxito hemos acelerado los pagos digitales en méxico y también el ecommerce en particular y tenemos muchas cosas de las cuales estar este orgullosos en particular por ejemplo el programa de protección al comprador y el vendedor que básicamente es un seguro para transacciones que sean elegibles o donde apliquen que protege las compras de ambos lados en caso del comprador pues si no llega el producto o no llega lo que se pidió en caso del vendedor en caso de que ocurra algún tema de contracargo o algún tema de fraude también obviamente tenemos ya varios años ofreciendo la opción de pagos a meses sin intereses particularmente en paypal y recientemente con la adquisición de zero como parte de paypal hace algunos años estamos ofreciendo también en los lectores de punto de venta o los pagos con tarjeta en persona el muy conocido paypal me o pagos por link que básicamente cualquier persona puede crear una liga o un vínculo de pago y lo manda a otra persona para recibir los pagos los formatos de pago que en otras partes del mundo se conoce como facturas en méxico en particular se conocen muchos matos de pagos y se pueden utilizar para enviar una notificación a otra persona para que les pague a través de paypal los pagos con tarjeta física con zero by paypal que lo adquirimos aproximadamente unos dos o tres años ya tenemos el punto de venta en méxico en particular y se vende a través de internet y también en ciertos distribuidores autorizados y las nuevas versiones automáticas de checkout que es lo más nuevo que estamos liberando al mercado estamos actualizando el producto como tal en algunos casos seguramente algunos de ustedes ya recibió alguna notificación de nosotros por correo electrónico para que actualice su versión de check out a la más reciente dependiendo de qué integración tengan con paypal sea que vaya directo con nosotros o a través de alguno de nuestros parámetros de negocios ahora bien qué beneficios existen durante paypal fest qué es lo que realmente estamos ofreciendo durante estos cuatro días que dura paypal fest comentarles que empieza hoy 5 de septiembre para los consumidores que tengan tarjetas de citibanamex y a partir de mañana 6 de noviembre empieza para todas las tarjetas que sean emitidas aquí en méxico recordarles también que para nuestros socios de negocios empezamos con los beneficios a partir del 25 de agosto y ahorita les voy a contar un poquito más de qué beneficios son esos bien entonces para los consumidores finales personas como ustedes y yo que estamos en el internet buscando comprar algo vamos a tener todas estas opciones en el recuadro que ven de su lado derecho que básicamente es cupones dependiendo de los niveles de compra que ocurran a meses sin intereses con las tarjetas participantes esto quiere decir que si ustedes entran a cualquiera de los comercios que utilizan paypal como método de pago y ese comercio ofrece la opción de pagar a meses sin intereses de acuerdo a los niveles que ustedes de compra hagan van a recibir un cupón pueden recibir hasta tres cupones dependiendo de lo que compren y esos cupones van a ser depositados en su cuenta paypal para que luego ustedes puedan utilizar en cualquier compra que quieran hacer voy a dar un ejemplo en el caso de que yo sea un tarjeta dientes de citibanamex y yo hago una compra entre 500 a 2.999 pesos voy a recibir un cupón de 300 pesos si hago tres compras de ese mismo rango de valor voy a recibir tres cupones de 300 pesos cada uno pero si hago combinaciones digamos que compro algo de 2.800 pesos ahí tengo 300 pesos si luego después digo oye es que me interesó algo que cuesta más de 7.000 pesos voy a recibir entonces el cupón inicial de 300 pesos y uno adicional de 800 pesos máximo tres cupones entonces la verdad todo va a depender del volumen de compra que se haga a meses sin intereses con cualquiera de estas tarjetas que ven aquí listadas y si son tarjetas que no ven aquí listadas por eso tenemos la sección en la parte de abajo que dice otros bancos donde también existe un cupón para cada una de esas compras recordarles que es entre el 5 de septiembre si son tarjetas citibanamex y a partir del 6 al 9 de septiembre con cualquiera de las otras esta liga que ven aquí abajo que tengo subrayada en azul justo en sí encima del logo de los 12 años de paypal fest es donde pueden consultar todos estos términos y condiciones en particular y van a volver a ver esta tabla que tengo del lado derecho de mi pantalla mostrándoles pues el tipo de cupones que se pueden ganar y repitiéndolo nuevamente es muy simple lo único que ustedes como consumidores tienen que hacer es comprar algo en estas categorías de precios entre 500 a 2.999 pesos entre 3.000 a 6.999 pesos y superior a 7.000 pesos si lo quieren comprar una sola vez no hay ningún problema pueden adquirir uno de los cupones que están del lado derecho de la tabla si se rebasan los 7.000 pesos si están entre 3.000 y 6.999 van a encontrar la parte del medio de la tabla y entre 500 y 2.999 el lado izquierdo de la tabla justo después de los logos de los bancos que están aquí en la tabla es súper sencillo solo tienen que adquirir a meses sin intereses y mientras más compren obviamente más cupones van a encontrar en su cuenta una vez pase el tiempo en que nosotros hacemos todo el conteo de compras y van a recibir un correo electrónico de parte de paypal en la cuenta donde tienen asociado ustedes su tarjeta para pagar donde se les hace notificación de que el cupón fue depositado entonces es relativamente súper simple de todos modos aquí está la liga si le quieren tomar un screenshot si quieren revisarlo después también lo pueden buscar en google como paypal fest 2022 y les va a aparecer la página donde van a poder revisar entonces esto es para consumidores finales cualquier persona como ustedes y yo que tenemos una cuenta de consumidor para pagar con paypal para comprar con paypal y lo van a encontrar obviamente en los comercios que aceptan paypal como método de pago y que tienen la opción de meses sin intereses encendida en sus cuentas de negocios ahora qué pasa ahora del lado de los socios de negocios o como comúnmente se les conoce como merchants mientras más ventas ocurran mayor puede ser el cupón que se les va a depositar y para esto deben ser invitados a participar en paypal fest ya en este momento a partir de hoy y desde el 25 de agosto como comenté al principio muchos de ustedes debieron haber recibido un correo electrónico de parte de nosotros invitándolos a participar en paypal fest y que activen los meses sin intereses y cuáles son estos beneficios que tenemos para ustedes nuestros socios de negocios quienes van a recibir a estos consumidores para comprar el primero es obviamente un incentivo específico que empieza a cotar desde las ventas a meses sin intereses desde el 25 de agosto hasta el 9 de septiembre dimos un poco más de tiempo porque sabemos que obviamente el mundo está bastante caótico con respecto a la parte financiera y queríamos que abrir ese paraguas de espacio para poder que acumularan mayores ventas entonces qué pasa del lado del comercio si ustedes venden más de 20 mil pesos a meses sin intereses van a recibir un cupón de 5 mil pesos si ustedes venden entre 10 mil a 19 mil 999 van a recibir un cupón de mil pesos si venden entre 5 mil a 9 mil 900 uno de 500 y entre mil a 4 mil 999 uno de 200 los cupones están limitados en ambas partes de la de la red de paypal del lado del consumidor y del lado de el socio de negocio entonces deben apurarse a ser uno de los primeros negocios en alcanzar esta cantidad de ventas a meses sin intereses es sumamente importante tiene que ser a meses sin intereses si los usuarios pagan en una sola exhibición o si ustedes como negocio no ofrecen la opción de meses sin intereses no son elegibles para estos cupones entonces es importantísimo que entren a su cuenta de paypal y activen la opción a meses sin intereses y ahorita les voy a explicar cómo se hace haciéndolo directamente en mi cuenta meses sin intereses es sumamente importante también que conozcan que para tarjeta vientes de citibana mex a partir de hace unas semanas estamos ofreciendo la opción de pagar a cuatro meses sin intereses con costo de 3 para ustedes como negocio esto quiere decir que van a poder ofrecer un mes adicional de pago para los este consumidores que quieran pagar a meses sin intereses y aparece automáticamente como una opción cuando el comercio enciende la opción de meses sin intereses arriba de 3 eso quiere decir que escoge 3 como el punto de partida para ofrecer meses sin intereses entonces estos cupones que ven aquí en los cuadritos amarillos de mi pantalla van a aparecer también depositados en sus cuentas de negocios con la que ustedes reciben los pagos de paypal cuando reciben un pago en su cuenta de negocios entonces es importante que estén pendientes de ese correo electrónico si no lo revisan mucho valdría la pena estarlo revisando porque ahí es donde les notificamos de este tipo de promociones como paypal fest y también cuando les depositamos el cupón para que lo puedan utilizar el cupón no es intercambiable por dinero no se va a transferir tampoco a su cuenta de banco se va a quedar en su cuenta paypal y lo van a ver disponible en el momento que vayan a hacer una compra en un comercio que acepte paypal como un saldo a favor que tienen en la cuenta entonces de nuevo revisitándolo y de nuevo la liga que está marcada en azul aquí arriba de los logos es donde pueden consultar todos estos términos y condiciones 5 mil pesos en cupones para arriba de 20 mil pesos a meses sin intereses mil pesos en cupón entre 10 mil y 19 mil 999 pesos 500 pesos para 5 mil a 9 mil 999 pesos mexicanos y 200 pesos entre mil y 4 mil 999 pesos mexicanos porque lo hicimos así de forma escalonada justamente para abrir el paraguas de que toda la persona que vendieran a meses sin intereses sin importar el volumen de transacciones que reciban durante paypal fest sean ganadores de uno de estos cupones que les recuerdo que son limitados y que lo pueden consultar en esta liga para ver los términos y condiciones adicional a esto si su negocio está transicionando entre un negocio que era en persona o sea que recibía pagos en efectivo con tarjeta hacia un negocio digital pues están los cupones que ya acabo de hablar de paypal fest y si es en el sentido inverso que también están empezando a ver que el mundo de pagos en persona es importante para ustedes tenemos el lector de settle by paypal en 199 pesos en nuestro sitio en línea en esta liga que ven aquí abajo y adicional a eso también en office depot y en otros distribuidores que van a poder consultar donde si caminan o van a la tienda o se bajan de su coche o de donde sea que se transporte y entran a una de estas tiendas van a encontrar el lector a 199 pesos recordarles que settle requiere primero crear la cuenta en el portal de settle.com diagonal mx y luego activar el lector para empezar a cobrar es importante también que con que recuerden que si es una cuenta nueva y el lector recién se activa el primer mes de transacciones con settle by paypal es gratis no tiene comisiones o los primeros 5000 pesos lo que ocurra primero si ustedes venden 5000 pesos en dos días pues ya esos 5000 pesos van a venir sin comisiones y si no los venden pero pasa un mes entero y transaccionan el equivalente a 5000 pesos o un poquito menos o lo que transaccionen todas esas transacciones van a ir sin la comisión por utilizar el producto entonces es una buena oportunidad también de empezar a tomar pagos con tarjeta con settle by paypal adicional a lo que ya tienen en digital y si es al revés y son más digitales y no estaban cobrando con tarjeta el lector de settle les da esa opción también de que si algún cliente por alguna razón no se siente cómodo dando su número de tarjeta y demás deberían deberían poderlo revisar me están diciendo que probablemente no me van no me están viendo por linkedin voy a revisar esto de inmediato que la transmisión la estoy haciendo yo mismo pero aparentemente por lo que estoy viendo aquí si se está viendo así que ya me confirmaron que se está viendo igual esto está siendo grabado después lo vamos a poder subir a las redes de paypal y también a nuestro canal de youtube para que lo puedan revisar en algún momento ahora bien esto es parte de las partes de socios y negocios entonces es sumamente importante que tomen ventaja de esto y lo único que el negocio tiene que hacer es activar meses sin intereses en este momento y si yo fuera ustedes como parte de un negocio lo dejaría encendido porque porque los estudios que ha hecho paypal durante todo este tiempo comentan que aproximadamente el 85 por ciento de las personas que visitan un sitio web cuando no quieren comprar nada y ven la opción a meses sin intereses lo terminan comprando de todos modos se crea esa necesidad que tenemos los humanos de tener alguna cosa y cuando ven que son meses sin intereses y están disponibles el 85 por ciento de las personas que no estaba buscando nada finalmente compra algo cuando la persona está buscando algo y tiene una intención de compra el 65 por ciento de las veces termina comprando el producto también entonces es sumamente importante para todos nuestros merchants de méxico que dejen la opción de meses sin intereses encendida en su cuenta de paypal y ahorita les voy a explicar realmente cómo lo hacen porque la verdad es muy simple entonces para recapitular y avanzar un poquito con esta información ya me moví de más les voy a decir qué es lo que tienen que hacer sobre todos los socios de negocios tener encendido la opción de meses sin intereses en su cuenta paypal aquí van a encontrar la liga donde los puede llevar también a mirar cómo se hace pero yo les voy a decir cómo lo hace ofrecer la opción de los cupones de paypal a los consumidores finales que tienes costo cero para ustedes como comercios esos cupones que yo les mostré al principio de 200 de 600 y de 800 pesos son gratis para ustedes como el comercio ustedes no van a tener que sacar de su bolsillo para pagarlo lo vamos a pagar nosotros como paypal entonces es importantísimo que los consumidores conozcan de parte de ustedes que esos cupones de paypal están disponibles y que sólo por comprarles a meses sin intereses van a poder acceder a ellos también vender a meses sin intereses lo antes posible para ganar uno de los cupones descritos en la parte de abajo como lo ven aquí en la pantalla el de 5000 el de 1000 el de 500 o el de 200 esos son para ustedes como socios de negocios y que van a ser estos cupones probablemente en muchos de los casos lo que van a hacer es poner en cero el costo de la transacción a meses sin intereses como ustedes saben los meses sin intereses tienen un costo para el comercio que lo ofrece entonces nosotros lo que hacemos con esto es ayudar al comercio a que nos sienta ese costo de esa comisión que se cobra por el uso de meses sin intereses y por último y no menos importante subirse a la hora de los pagos en persona también y darle la confianza a esos clientes que potencialmente todavía no quieren comprar en línea porque les da miedo por el tipo de situaciones que se presentan todos los días aunque paypal tiene programas que ofrecen la protección contra el fraude en el comprador y el vendedor a que compren con tarjeta ustedes llevan su lector con su celular el lector lee el internet celular vía bluetooth y finalmente hacen el cobro ahí mismo y también pueden ofrecer meses sin intereses en setel ofrecemos hasta 12 meses sin intereses con las tarjetas participantes y también aceptamos vales digitales si el negocio está inscrito como comercio que acepta vales aprovechar esos 5 mil pesos sin comisión para una cuenta nueva de setel y recordar que el lector durante estos cuatro días ya se encuentra a 199 pesos su precio usualmente es un poquito más elevado pero lo pueden comprar en línea nosotros se lo mandamos a su casa o a su negocio o ir a cualquiera de los distribuidores como office depot como amazon como radio shack donde pueden encontrar el lector también liverpool también es un lugar donde lo van a encontrar en la sección de electrónicos agarran la cajita van y la pagan y luego se van a su casa inician el registro en el sitio de setel conectan el lector a su cuenta después de completar todo el proceso de registro y empiezan a cobrar en menos de 24 horas es sumamente importante que tomen este provecho de esta oportunidad y bueno eso era lo que les quería contar el día de hoy ahora cómo vamos a hacer para activar los meses sin intereses en nuestra cuenta de paypal que creo que es algo que mucha gente siempre me pregunta básicamente lo único que tienen que hacer es ir a su cuenta de paypal como lo voy a hacer yo aquí en el sitio de paypal de méxico van a iniciar sesión en su cuenta de paypal de nuevo la cuenta de negocios porque el consumidor final o sea ustedes y yo no necesita activar nada en su cuenta para comprar a meses sin interés entonces aquí pero de mi cuenta en particular me voy directo a la tuerca de configuración en la parte superior derecha mi cuenta está en igual en español y aquí en pagos o herramientas de ventas en particular van a encontrar la opción que dice planes de mensualidades y aquí está meses sin intereses lo único que tienen que hacer básicamente es apretar administrar y en mi caso creo que ya lo tengo encendido entonces en el caso de que no esté encendido se va a ver así este este slider va a estar apagado y todo esto va a estar en gris lo único que tienen que hacer es decir ok lo prendo y la primera pregunta que les va a hacer el sistema es cuánto es el valor mínimo que tú aceptarías para mostrar la opción de meses sin intereses en pesos mexicanos recuerden que los meses sin intereses sólo están disponibles para tarjetas emitidas en el sistema bancario de méxico si alguien les paga como como una transacción transfronteriza que viene de fuera de méxico hacia su cuenta paypal en méxico el pago va a pasar pero va a pasar en una sola transacción los pesos sólo están disponibles para tarjetas que fueron emitidas aquí en el país es mi caso yo tengo 500 pesos y digo que el plan de meses sin intereses máximo que yo quiero ofrecer pues es el de 18 meses sin intereses que está abierto a cualquier tarjeta bancaria mexicana si se fijan en la parte de abajo aparece la segunda opción que es los planes de meses sin intereses para city banamex en particular city banamex adicional a los planes que tienen ya de 3 6 9 12 18 ofrece la opción de 24 meses y es el que ofrece la opción en este momento de cuatro meses sin interés y si se fijan aquí abajo ya me sale la leyenda que significa 4x estará disponible sin ningún costo incremental de acuerdo a los costos de 3x eso quiere decir que si ustedes lo tienen encendido desde tres meses aquí automáticamente van a poder ver la persona que les va a comprar la opción de cuatro meses y a ustedes como comercio se les va a cobrar el costo de la comisión de tres meses sin interés que lo pueden consultar en el sitio de paypal en la sección de legal van a poder ver cuáles son las comisiones de cada uno de estas opciones de mis interés finalmente en caso tal de que ustedes quieran dar un descuento por pago en una sola exhibición que también es válido pueden poner aquí cuánto es el porcentaje de descuento que ustedes le darían a una persona que les paga en un solo pago yo en mi caso puse 5% de descuento lo único que hago al final es cuando ya estoy listo lista quiero activarlo aprieto guardar y el sistema me dice su plan de meses sin intereses ha sido activado le doy listo y me va a devolver de vuelta a la preferencia a las preferencias eso es todo lo que tienen que hacer no tienen que hacer absolutamente más nada eso es todo lo que estamos lo que lo que activa los planes de meses sin intereses y la realidad es que es relativamente simple no hay nada más que hacer que solamente eso y obviamente empezar a recibir los pagos y avisarle a las personas que los cupones de paypal están disponibles y que los pueden aprovechar tanto ellos como consumidores finales personas que adquieren los servicios que ustedes ofrecen y también recuerden ustedes como comercios que tienen los beneficios de los cuatro tipos de cupones que les mostré hace un momento eso es paypal fest lo que queremos con esto obviamente es celebrar nuestros 12 años de operación en méxico que son sumamente importantes para paypal tanto a nivel de méxico latinoamérica y a nivel mundial es uno de nuestros mercados más importantes y también sobre todo dar esas opciones de pago y esa flexibilidad que hoy en día probablemente todos necesitamos por las situaciones que estamos viviendo en el mundo con respecto a lo que ustedes ya conocen la realidad es que la red de paypal permite hacer esto rápidamente los consumidores se van a beneficiar de los meses intereses que los merchants van a ofrecer y los merchants obviamente también van a recibir los beneficios por parte de paypal recordarles entonces antes de dejarlos y esto me tomó solamente media hora me pudo haber tomado más tiempo pero creo que me gusta ser mucho más conciso y mucho más directo número uno recordar obviamente el sitio de paypal donde van a poder ver todo este tipo de promociones mientras lo abro aquí para que lo podamos ver en esta grabación y ustedes también puedan ver cómo es el sitio ahora que comparto mi pantalla aquí van a ver el sitio de los consumidores y voy a darle un momentito al sistema a que empuje el streaming empuje la pantalla pero básicamente aquí están viendo el sitio que arranca a partir de mañana recuerden que la preventa especial de hoy es para tarjeta vientes de Citibank Amex a partir de hoy 5 de septiembre a partir de mañana del 6 al 9 de septiembre van a poder obtener el cupón de hasta 800 pesos en sus compras a meses sin intereses y pueden llevarse hasta 3 cupones hay un asterisco así que les recomiendo que en la parte de abajo vean aquí los términos y condiciones que están descritos en el sitio si no tienen una cuenta paypal no hay ningún problema la pueden abrir directamente aquí y pueden participar en esta oferta que tiene paypal para paypal 3 tanto desde el punto de vista del consumidor final como desde el punto de vista del negocio el negocio también puede abrir una cuenta nueva en el sitio de negocios que les voy a mostrar ahora y empezar a vender de inmediato para aprovechar los meses de intereses y como les decía hace un momento y aquí tiene una mejor resolución la imagen de 500 a 2.999 pesos es la hilera o la columna de la izquierda con estas tarjetas bancarias o cualquiera de otro banco que no esté listado aquí de 3.000 a 6.999 pesos la hilera del medio con cualquiera de estos bancos e inclusive con otros bancos que no estén listados aquí y finalmente arriba de 7.000 pesos a meses sin intereses en compras son 800 pesos 750 pesos y la mayoría ofrece 800 pesos exceptuando todos los otros bancos que ofrece 600 recordarles que se pueden llevar hasta 3 cupones si hacen 3 compras de 7.000 pesos pues ahí está los valores a calcular si hacen de 3.000 a 6.999 pues los otros valores y si hacen compras más pequeñas porque también no importa el valor de la compra que hagan siempre y cuando ustedes sepan lo que van a comprar y sobre todo estén contentos y paguen contentos con paypal lo que ustedes creen necesitar en ese momento tienen también su cupón directamente de acuerdo al tipo de tarjeta que utilicen entonces esto es para los consumidores finales o sea ustedes, yo, su familia, su pareja, sus tíos, sus amigos del trabajo quien sea que quiera comprar algo se va a llevar uno de estos cupones de acuerdo a los términos y condiciones que aparecen aquí en la parte de abajo de la página que ahorita no los voy a leer porque son muy largos pero es importante que le echen un ojo porque si hay ciertas condiciones con respecto a los tiempos que dura el cupón y demás ahora, ¿cuál es la página para los negocios? las personas que deberían habilitar los meses sin intereses en sus cuentas como yo lo acabo de hacer con la mía para mostrarles cómo se hace básicamente aquí tenemos pues obviamente toda la información de los cupones de este lado para negocios recordarles que existe ahora la opción de 4 meses sin intereses con tarjetas de Citibank Amex y estos son los 4 tipos de cupones que vamos a tener de acuerdo al volumen de ventas que ustedes acumulen en su cuenta de Paypal lo más importante es recordarles que esto empezó desde el 25 de agosto entonces si ustedes ya vendían a meses sin intereses desde el 25 de agosto todas esas transacciones a meses sin intereses ya se están acumulando ya están ahí empezando a contar para estos cupones que estamos viendo aquí en la parte de abajo de 20 mil pesos hacia arriba 5 mil pesos en cupón de 10 mil a 19 mil 999 mil pesos en cupón de 5 mil a 9 mil 999 500 pesos en cupón y de mil pesos a 4 mil 999 200 pesos en cupones les va a llegar un correo a la cuenta Paypal que tienen donde se depositan estos pagos avisándoles aproximadamente 3 o 4 semanas después de que cerremos el evento el 9 de septiembre que ya el cupón está en su cuenta y que lo pueden utilizar para comprar algo con su cuenta de Paypal recuerdo que este cupón no se puede convertir en dinero porque es un saldo que estamos depositando nosotros en su cuenta para ayudarlos y sobre todo para darles las gracias por haber participado en Paypal y si ven aquí en la parte de abajo pues de todos modos tenemos ya sea aquí arriba cómo registrarse si no tienen una cuenta de Paypal y cómo activar los meses sin intereses directo en su cuenta con este botón que los va a llevar exactamente donde yo estuve hace un momento tratando de configurar mi cuenta para meses sin intereses si se les olvida y sigue haciendo scroll hacia abajo de la página se los volvemos a poner aquí abajo si no la tienen se registran y si no han activado los meses sin intereses los activan y dónde puedo comprar el lector de Settle si ya estoy aquí y la verdad es que se me olvidó que lo podía ir a comprar en cualquiera de nuestros distribuidores aprieto el tab que dice Settle by Paypal y aquí van a ver que dice recibe pagos con tarjeta física de crédito, crédito y vales de despensa con el lector a 1.99 y solo presionan el botón que dice lo quiero los va a llevar a este sitio que les va a mostrar la comisión masiva recordarles cuando el lector es nuevo y la cuenta es nueva el primer mes es totalmente gratuito sin esa comisión del 3.5% o los primeros 5.000 pesos aquí pueden leer un poquito más sobre Settle pueden ver cómo se ve el lector inclusive pueden ver la aplicación de Settle que administra el inventario y les genera los recibos digitales para enviárselos a los clientes y van a ver que aquí está el botón amarillo que dice registrarse yo hacer clic aquí me va a llevar directo al sitio de Settle como pueden ver ya inclusive el dominio y los colores cambiaron porque Settle es un producto que usa un color morado para como su estrategia de marca y aquí empiezo el proceso de registrarme si soy una cuenta completamente nueva en Settle y esto me va a llevar a unos pasos hacia adelante yo en este momento no lo voy a hacer porque yo ya tengo una cuenta de Settle y no quiero crear otra hasta el punto en que les va a preguntar si quieren comprar el lector aquí y les pide sus datos les hace el cobro de los 199 pesos y luego el equipo de operaciones de Settle les manda el lector a la dirección que ustedes lo hicieron y luego ustedes deben completar el registro que básicamente es ese número de serie del lector asociarlo a esta cuenta y que pueden hacer los cobros y el dinero empiece a entrar a su cuenta de Settle es relativamente fácil como lo pueden ver en el pdf que les mostré están las direcciones las vuelvo a poner aquí en caso de que sean necesarias y no las hayan anotado en su momento aquí van a encontrar la primera que es la de los consumidores donde los consumidores van a poder ver todos estos cupones que fue la primera que yo mostré hace un ratito en mi página y la segunda es la de los socios de negocio donde ustedes van a poder conocer un poquito más sobre los términos y condiciones de estos cupones y también van a entrar a este sitio web de Settle donde van a poder comprar el lector y registrarse si en caso tal les gustaría ir más a una tienda a conocer un poquito más y ver el lector físicamente o que uno de los asociados de ventas de las tiendas departamentales les cuente un poquito de Settle también lo pueden hacer y después regresan acá completan el registro y unen las dos partes de la ecuación para que el lector comience a funcionar entonces este es el sitio de consumo y este es el sitio de negocios de Paypal Fest y van a encontrar todo en caso tal de que se pierdan solo pongan Paypal Fest 2022 en Google y los debe llevar directamente ya sea al de consumo o al de negocios ambas páginas están indexadas para que las puedan encontrar y bueno ya para terminar quería darles las gracias por estar aquí conmigo el día de hoy escucharme darme 31 minutos 35 segundos de su tiempo para escuchar las promociones que tenemos durante Paypal Fest recordarles de nuevo los beneficios una última vez que son los cupones para los consumidores que no tienen ningún costo para el negocio los cupones para los negocios que se van a depositar en su cuenta después de un mes aproximadamente y recordar que el lector de Settle para pagos con tarjeta física ya sea débito crédito Visa Mastercard American Express o vales de despensa en formato digital de tarjeta está disponible a 199 pesos en el sitio que les mostré hace un momento o en los distribuidores autorizados como Liverpool como Amazon como Radio Shack y se me fue el último que me acabo de olvidar Office Depot ya me acabo de acordar para que si no quieren ir a comprarlo en línea lo puedan ir a comprar directamente en una tienda física cualquier duda nuestros sitios tienen un botón para hacer preguntas de todos modos también les puedo dejar el número de Paypal de México en particular tenemos un número local donde me pueden llamar me lo debería saber de memoria pero la realidad es que es un número tan largo que no recuerdo el número para conocer un poquito más de esta información es el 800-925-0304 desde cualquier parte de la República Mexicana pueden consultar cualquier cosa de lo que les acabo de decir nuestros equipos están preparados para recibir sus llamadas y conocer un poquito más también si tienen alguna duda por ejemplo por parte de Zettle la cuenta de Zettle by Paypal de México está en Facebook está en Instagram y tenemos personas que están constantemente contestando sus mensajes sus comentarios o lo que sea que quieran preguntar con respecto al producto creo que con eso termino este live stream que es una de las primeras cosas que vamos a estar haciendo estén pendientes de mi cuenta en LinkedIn porque vamos a comenzar a hacer una serie de invitaciones adicionales para que conozcan de otros temas en particular de Paypal como lo que son las nuevas versiones de Checkout el programa de protección al comprador y al vendedor el producto de Zettle en particular el comercio transfronterizo como realmente desde México por ejemplo podemos empezar a vender fuera de México y capturar mayores clientes recibiendo nuestros pagos en nuestra cuenta de Paypal de México sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de revisión de tipos de cambios ese tipo de cosas es sumamente importante que si no lo están haciendo en este momento lo consideren como una opción para crecer su negocio fuera de México sabemos que México es un mercado bastante grande inclusive dentro del país hay aproximadamente 45 a 50 millones de personas que están ahí afuera viendo qué comprar pero fuera de México existe un mundo entero de posibilidades donde pueden comprar y Paypal es un aliado de negocios que les permite hacerlo de forma simple con el link de pago como lo mostré hace un momento de Payby Link o con el botón de check out que es el botón amarillo con el que Paypal se conoce mucho importante hacerles saber también como les decía hace un momento que tener los meses sin intereses prendidos para transacciones dentro de México incrementa la intención de compra a un 85% para alguien que no está buscando comprar absolutamente nada y para los que están buscando comprar algo ver la opción de meses sin intereses y el botón de Paypal los lleva aproximadamente a un 65% de participación y de intención de apretar el botón y de cerrar la compra porque conocen el producto de Paypal y saben que la transacción es segura mi nombre es Luigi Forestieri gracias por darme este tiempo de su día para escucharme hablar sobre Paypal y sobre Paypal Fest les recuerdo las opciones de los cupones para ambos lados de la ecuación les deseo un excelente día y que la pasen muy bien y si no pudieron ver esto y se lo quieren compartir a cualquiera de sus amigos conocidos parejas etcétera esto está siendo grabado y se va a quedar en Facebook se va a quedar en Twitter y también se va a quedar en LinkedIn para revisarlo más adelante muchas gracias y que tengan un excelente día y que la pasen muy bien y cuídense hasta luego